Esta tarde la Hermandad de Donantes de Sangre de Teruel regresa al Centro de Salud de Calamocha con una nueva cita para la extracción de sangre en horario de cinco y media de la tarde a nueve de la noche. Este acto voluntario que cuenta con una gran participación por parte de los vecinos de Calamocha y de la comarca del Giloca regresa después de dos meses y medio para seguir donando vida en esta unidad móvil. Además de disponer de estas citas en las distintas unidades móviles del Banco de Donantes de Sangre, que se volverá a repetir dentro de dos semanas el jueves 27 de enero, también están a disposición de aquellos interesados los puntos fijos localizados en cada una de las capitales de provincia, al igual que el existente en el Banco de Sangre y tejidos de Aragón. Las mujeres interesadas en acudir a la extracción de sangre deben recordar que solo lo pueden hacer tres veces al año. En el caso de los hombres, pueden hacerlo en cuatro. Para ser donante de sangre hay que cumplir unos requisitos referentes a la edad, ya que deben tener entre los 18 y los 65 años y también respecto al peso, porque solo pueden donar a aquellos que estén por encima de los 50 kilos. Además, han tenido que transcurrir dos meses desde la última donación. Si quieren donar sangre y cumplen con los requisitos mencionados, es aconsejable haber comido en las dos horas previas y realizar una ingesta de alimentos una vez efectuada la extracción. Recuerda, en esta tarde de cinco y media a nueve de la noche tienen una cita con los donantes de sangre en Calamocha que regresarán nuevamente al Centro de Salud el jueves 27 de enero. Cuando donas, sumas un hilo más. Cuando donas, sumas vidas.